Y en el ámbito educativo, la oficina de Eurodesk Cartagena participó en un programa de formación en Polonia con el objetivo de orientar a jóvenes entre 16 y 19 años sobre su futuro. El proyecto de la red Eurodesk Euroclases está destinado a crear conciencia sobre las oportunidades europeas para jóvenes. Concretamente, se trata de clases dirigidas a chicos entre 16 y 19 años que buscan orientación a la hora de tomar decisiones sobre su futuro en Europa con esta iniciativa. Se pretende con todo esto es, primero, promocionar las oportunidades que la Unión Europea pone a disposición de los jóvenes en términos de movilidad internacional. Y luego, además, concienciar de que es importante participar de esas movilidades que van a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que van a suponer una experiencia que probablemente les cambie la vida, que va a suponer un crecimiento personal, vuelven mucho más seguros de sí mismos y, además, conociendo otras culturas, abren la mente. Todavía hay un cierto miedo a salir fuera. Hay algunos que son muy valientes y enseguida se lanzan, pero la mayoría de nuestros jóvenes todavía sienten un poco el, bueno, no me quiero ir mucho tiempo, a lo mejor una quincena, en lo que nosotros llamamos campos de voluntariado, pero cuando se plantean un proyecto como puede ser el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que estamos hablando de mínimo dos meses, hasta doce, da un poco más de vértigo. Este programa cuenta con diferentes módulos. Mira, la parte de europarticipación, lo que hacemos es acercar a los jóvenes el concepto de Europa. Hay una generación que ya nació dentro de la Unión Europea y no es consciente de lo importante que es, bueno, pues el papel, los fondos que envían desde la Unión Europea para nosotros. Queremos que esta generación que está ahora mismo saliendo se dé cuenta de lo importante que es participar. Dentro de la parte de eurovoluntariado lo que nos enfocamos es en los programas. Os comentaba el Cuerpo Europeo de Solidaridad, por ejemplo, los campos de voluntariado, pero, por ejemplo, para jóvenes que a lo mejor todavía no pueden salir por unas condiciones, están estudiando, ahora mismo están trabajando, existe un voluntariado online. Hay programas que te permiten estar fuera desde quince días hasta doce meses. Hay para todas las opciones, todos los perfiles profesionales y personales. Con ese módulo de eurovoluntariado lo que hacemos es acercarles todas las posibilidades que tiene. En definitiva, se trata de espacios que invitan a la reflexión y a la búsqueda de información útil para los más jóvenes. Tratamos de animarles porque es una experiencia única, porque, como decía, están muy respaldados, porque hay tutores en los países donde hacen sus proyectos, porque hay unas formaciones antes de marcharse, durante los proyectos, a la vuelta se realizan unas evaluaciones.